Solo estoy aquí Me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi avivación Donde tantas veces pusimos el amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, diré sin mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé ni qué pensar O si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo soy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi avivación Donde tantas veces pusimos el amor Me está sufriendo mi amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Gracias.